Soy un 10 pero soy un abuelito, no me gusta rumbear, no me gusta salir, soy medio aburrido en ese sentido. Por lo general me veo una película, trato de verme una película o empezar una serie nueva o continuar una serie si la estoy viendo. ¿Qué la amo? El sonido más raro que sé hacer. Te voy a decir algo que se me acaba de ocurrir y no es que yo lo sepa hacer, sino que a mí me pasa algo, es que a veces grito dormido. Me levanto gritando como ¡Ahhh! Un día me escribieron a ver si yo les podía pagar una cirugía, que si les podía consignar una plata para una cirugía plástica. No respondí. Me ha tocado besarme con varias actrices, me podría comprar algo, no sé, no sé, pero una ropita, me podría comprar unos tenis o algo así. Red Flag, una persona que ponga problema por todo, que no se acomode como a las situaciones o a las circunstancias y que todo sea un problema.